Hola a todos, mi nombre es Sergio Acosta del curso 93 y este es mi trabajo para el día técnico Hoy les vengo a explicar acerca de los organigramas Bueno, ¿qué es un organigrama? Un organigrama es fácil, es una representación gráfica de la estructura interna de una empresa u organización En la cual se ven reflejados los trabajos y las actividades que tienen que hacer cada una de las personas En este caso acá vemos un ejemplo Antes de pasar al ejemplo Entonces, vamos a adentrarnos un poco más en el tema Entonces, existen varios tipos de organigramas Entre esos se encuentran los organigramas de jerarquía que son los más comunes Como los vemos acá, entonces empieza desde el presidente hasta el que barren los pisos Los organigramas marciales que son en los cuales hay uno o más directores del proyecto de lo que sea Y los menos comunes son los organigramas planos que se limitan a solo empleados y directivos Existen muchas formas de organizarlos Entre esos se encuentran de derecha a izquierda o de izquierda a derecha Se encuentran también organigramas horizontales, verticales, circulares y mixtos Los mixtos combinan entre los horizontales y los verticales Como ya dije, uno los puede escribir así, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha Ahora sí, vamos a pasar con el ejemplo En este caso vemos Empresa X Arrancamos desde su presidente, su gerente, su secretaría Contabilidad, tesorería, recursos humanos Ventas, marketing, publicidad, website Soporte y desarrollo, innovación informática y logística Todo esto que nos quiere decir Cada persona cumple una parte Pero de menos De menos Todos son importantes pero siempre son de menos importancia En este caso yo escogí orden jerárquico Presidente, gerente, como lo están viendo acá Muchas gracias por su atención ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!